La primera lectura de hoy, tomada del capítulo tercero del Génesis, es la continuación de la historia del pecado original, y lo que aparece son las consecuencias del pecado. Para estudiar adecuadamente estas consecuencias, sobre todo hay que darse cuenta de la diferencia que Dios hace en el modo como trata al hombre y a la mujer por una parte, y como trata a la serpiente por otra parte. La serpiente, por supuesto, es aquí la representación de la perversión propia del mal, es el símbolo del diablo mismo, del demonio que nos ataca. Y nos damos cuenta que no hay diálogo entre Dios y el diablo. Ese diálogo terminó antes de la creación visible. Ese diálogo no existe. Lo que hace Dios con respecto a la serpiente es traducir al mundo de los hombres la condena que ya pesa sobre el demonio desde su rebeldía original. O sea que ahí no hay diálogo. En cambio, con el ser humano sí hay diálogo. Dios le hace preguntas al hombre y le hace preguntas a la mujer. Esas preguntas son el primer acto de caridad después del pecado. Y es necesario entenderlo así, porque esas preguntas están mostrando una invitación a la conciencia de lo que se ha hecho y por consiguiente al arrepentimiento. Y efectivamente, la gran caridad después de que ha sucedido el pecado es invitar al arrepentimiento. No invitar al pecador a que se arrepienta significa en la práctica dejar que se hunda en el abismo de su culpa irresponsable. Así que ahí ya se nota que Dios trata de un modo distinto al hombre, al ser humano y al demonio. Al ser humano lo invita a arrepentirse. Luego le revela las consecuencias del mal que ha hecho y luego lo expulsa del paraíso. Es fácil pensar cuando lo expulsa del paraíso que Dios simplemente está indignado, pero hay algo que falla con esa interpretación. Si la expulsión del paraíso fuera fruto de la rabia, de la indignación de Dios, uno se podría preguntar lícitamente, bueno, pero ¿qué clase de personaje es Dios que nunca se le pasa la rabia? Sigue iracundo, iracundo, iracundo. Y no sólo con Adán y Eva, sino con su descendencia. Por siempre, por siempre, por siempre y para siempre. ¿Qué clase de Dios es ese que vive siempre iracundo? ¿Nunca se le pasa la rabia? No. La expulsión del paraíso es una señal de amor. Porque a través de las durezas de labrar la tierra o de criar los hijos, que es lo más típico del hombre y de la mujer respectivamente, a través de la dureza de esos acontecimientos, pues se logran grandes bienes. Entonces, fundamentalmente se logra que el ser humano reconozca nuevamente su condición de criatura. Y se logra que reconozca los límites de su poder. Y se logra que haga penitencia por sus males. Y se logra también que enfrentándose con esos límites pueda pedir ayuda. Y con esa ayuda, pedida libremente y luego recibida libremente, vendrá la salvación. Así que no nos dejemos confundir. La expulsión del paraíso fue un acto de amor. La expulsión del paraíso fue un acto de misericordia. Y a través de la expulsión del paraíso, el Señor quiso que nosotros nos pusiéramos en una ruta de salvación que iba a terminar ¿en dónde? En el verdadero paraíso, que tiene un nombre más bonito en la teología. Se llama el cielo.